Podemos crear imaginarios diferentes con objetos cotidianos o con las manos que todo el mundo tenemos y que de repente no sabemos todas las cosas que podemos hacer, ¿no? Este es un trabajo, los títeres corporales en concreto, como se llama esta técnica, es un trabajo inverso al de los otros recursos del mundo de los títeres porque no tengo primero una historia y después construyo para la historia, sino que hago el proceso inverso Primero investigo una forma y con lo que hace bien esa forma, sin hablar, cuento la historia ¡Callejero! ¡Callejero que... ¡Ah! 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 ¡Ah!